Hace tiempo que vi ver un cuento del cual no quieres salir Encantada, duerme con la almohada y se ha olvidado de reír Dicen que es la bruja con tacón de aguja, aliada de Lucifer Cuentan que era estrella pero la botella acabó con ella hasta hacerla enloquecer Está mi hada, estrella invitada, víctima del desamor Sube al coche, reina de la noche, olvida tu mal humor Embrujada, vivo encadenada a un viejo televisor Idrina, Samantha, cuentan que fuimos ya de algún mediocre pintor Todo era de roche, reina de la noche ¿Quién te ha visto y quién te ve? Cuentan que eras sexy, rutilante estrella Pero la botella acabó con tu poder Está mi bruja, con tacón de aguja, víctima del desamor La que brisa, vuélvete la brisa, olvida tu mal humor Está mi hada, estrella invitada, víctima del desamor ¿Quién te apartó de aquella sucia esquina? ¿Quién te enseñó a volar? ¿Quién puso fin al precio en tu mirada? ¿Quién te enseñó a maquillar? ¿Quién escogió el tinteo de tu pelo? ¿Quién te enseñó a vestir? ¿Quién puso alas en tus tacones? ¿Y te enseñó a sonreír? Dices que te vas, que es más alto que yo Me cambias por un Frankenstein Me dejas hecho polvo con tu sexy piñón ¿Y crees que me voy a morir? ¡Champu aú, de huevo! 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 Una de dos, o bajas tu voz ¿Por qué? Dime, ¿por qué? Juegos de sexo entre tres Yo sí, claro que sí, te quiero solo, solo a la mía Tú y yo, solo soy yo, tomado como estímulo Tú eres mensajes en el contestador Tú y tus chantajes reconozco tu voz Juegos de guerra, noches entre salte Yo sí, claro que tú, hablas y hablas sin sentir ¿Por qué? Dime por qué, tú vas con cero Yo siempre a ti, ya verás, tú, 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 tú Te va la luna más que aún Tú y yo, solos tú y yo, pisando fuerte el acelerado Oro negro te ofrecí Mar es de oro negro para ti Oro blanco te retiré hasta verte subido por la pared Oro bajo, oro de laía Tú serás mi reina, yo tu reina Oro negro como tu amor Incombustible, el frío ya acabó Amanecimos juntos Después de que el amor Descargará su ira bajo el ventilador Resaca en vuelta en sedar Bateamos la nevera No serás mi reina No serás mi reina Navegamos tu y yo Víctimas de esta locura Poco frecuente De un amor Contracorriente De un valor Que debe siempre Tal como soy Fiebre y el placer Que puedo hacer Se convirtió Y sufrió un polvo gris ¿Quién me lo iba a decir? Con tanta tímida Me mortifica sin quiera Y ya no puedo más Tenida luz de gas Sus pechos colados Y mi troclicerina Eloís Eloís Tantas noches Como te deseé Dorm en tus cariños Tantas veces Tengo a decir Y cuentos llenos Yo fui atrapado En mi propia red Tengo a decir ¡Gracias! ¡Gracias!